La mayoría de ustedes deben haber escuchado de la película Unplanned, una película probida muy importante en los Estados Unidos que se va a doblar al español y se va a estrenar más adelante en el año. Pero el fin de semana pasado fue el gran fin de semana, digamos así, de esta película, su lanzamiento y la película terminó quinta en la cartelera y en consecuencia las salas de cine han decidido expandirla en más salas en Estados Unidos a ver cómo va. Y probablemente ustedes conozcan la historia de Unplanned. Unplanned es una película indie, una película independiente hecha por un grupo de cristianos de distintas denominaciones que se llama Pure Flix. Es decir, película pura, sería la traducción en español. Esta película es la historia de una importante militante probida católica, Abby Johnson, que fue directora en el estado de Texas de una de las más grandes clínicas de aborto de la organización Planned Parenthood, de paternidad planificada, hasta que un día ella era muy eficiente, muy eficaz, muy convencida de la necesidad y la importancia del aborto, hasta que un día, por falta de manos, en la clínica le piden participar de un aborto, cosa que nunca había hecho. Como administrativa, como directora, ella, digamos, se oponía a los grupos probida, se enfrentaba con los que protestaban afuera de su clínica. Resultó siendo una de las directoras más jóvenes y más exitosas y premiadas por Planned Parenthood por la eficacia de los abortos que se realizaban, el número grande de abortos que se realizaban en la clínica que ella dirigía, pero un día le toca asistir a un aborto y, en sencillo, ve lo que sucede en un aborto guiado por ultrasonido cuando ingresa la aguja para matar al niño en el vientre materno y este niño realmente pelea por su vida, ¿no? se aleja, huye compulsivamente de esta agresión y entonces todo su mundo, que estaba basado en el mito de que este era un derecho de la mujer y que dentro de la mujer no había más que un conjunto de células, colapsa y paulatinamente lo va a llevar a la vida que tiene hoy, de ser una de las más importantes dirigentes pro vida, que se encarga de un apostolado que consiste en ayudar a las mujeres que trabajan en clínica de aborto a salir del aborto, a dejar el aborto y a cambiar su vida de ser abortistas a ser voceras de la causa pro vida. Y este proceso es un proceso difícil porque significa realmente alejarse de todo un mundo, alejarse de, a ella le costó muchísimo apartarse de eso y comenzar una vida nueva después de haber dado la espalda a una de las organizaciones más poderosas y vengativas del mundo como es Planned Parenthood, ¿no? Entonces, esta película que definitivamente tenemos que ver y que está hecha con respeto sin ninguna, sin ningún insulto a aquellas personas que son pro aborto, sin ningún insulto, sin ninguna palabra inadecuada, sin ninguna furia, simplemente explicando cuál es la postura pro vida a partir de la experiencia de Abby Johnson. Y esta película ha enfrentado múltiples obstáculos. En primer lugar, la Asociación de Cine de los Estados Unidos le dio una categoría de R, que significa restricted, restringida, y lo que implica que un adolescente, que según la ley en Nueva York o California, puede ir a una clínica de aborto a los 14 años y tener un aborto sin información de sus padres, entonces, la categoría R obliga a que un adolescente que quiera ver la película tenga que ir con un adulto, no su papá, su mamá o una persona adulta. Ironías de la vida en Estados Unidos. Puedes tener un aborto a los 14 años, pero a los 16 no puedes ir a ver la película Unplanned, no. Curioso. Y luego, muchos medios de comunicación se negaron a aceptar publicidad promoviendo la película. Y finalmente, al inicio del fin de semana de la presentación de la película, Twitter bloqueó la cuenta de Unplanned y hubo una reacción furibunda de las fuerzas pro vida, que gracias a Dios todavía somos significativas y tenemos un impacto en la cultura. Pero es interesante ver que cuando restablecieron la cuenta, que la cuenta de una película, Unplanned, mírenlo ustedes en Twitter, ¿no? Unplanet en español. Miren ustedes la cuenta, simplemente véanla. Y la cuenta ahora, hoy en día, tiene más seguidores que la cuenta oficial de Plan Parenthood en los Estados Unidos. Y es asombroso el impacto de esta cuenta, pero también es un ejercicio que yo tengo que hacer porque soy periodista, pero que no le recomiendo a las personas hacerlo, ¿no? Porque es simplemente ver los comentarios de los pro aborto que dejan en la cuenta de Twitter, ¿no? Y que Unplanned los deja ahí, no los bloquea, para que cualquiera que quiera ver los comentarios se encuentre con la furia y el odio que hay contra la causa pro vida. Esta no es una causa en la que el debate sea un debate racional. Muy pocos de la causa pro aborto están dispuestos a tener un debate racional. ¿Y por qué no están dispuestos a tener un debate racional? Porque todos los argumentos racionales están a favor de la causa pro vida. La causa pro aborto se centra en un solo punto, que se trata de un tema de salud de las mujeres. Y los pro vida demostramos con la ciencia, no con la religión. La religión nos impulsa a ser más apasionados en defender la vida. Pero demostramos con la ciencia que la vida de un ser humano nuevo e independiente comienza desde el momento de la concepción. Y para las abortistas y los abortistas no hay ninguna razón por la cual ese bebé mientras está en el vientre de la madre no sea exactamente igual a un apéndice, digamos, a una cirugía de cualquier otro tipo. Y que sacar a un niño del vientre materno no tiene ninguna implicancia ética. Es un procedimiento puramente médico. No tiene nada que ver con la humanidad y con el aprecio que le damos a la vida humana. Entonces, es interesante ver este odio y la cantidad de mitos, de falsedades que repiten los pro aborto. La primera de ellas es que los pro vida repetimos falsedades que están en contra de la ciencia. Y yo no conozco pro vida que argumenten en contra de la ciencia. Veo más bien que los argumentos que presenta la causa pro vida, especialmente sus principales líderes, pienso en la misma Abby Johnson, pienso en Students for Life en Estados Unidos, pienso en Vida Humana Internacional, pienso en Laila Rose de Live Action League, pienso en múltiples organizaciones pro vida en el mundo, en inglés y en español. Y lo que hacen es describir datos que son absolutamente científicos y que podrían ser universalmente conocidos. Es decir, no son datos oscuros o escondidos. En el mundo de Internet hoy en día son accesibles a cualquiera. Basta que tengas la voluntad de buscar la información. Pero si ya hiciste una opción en contra del no nacido, creyendo que los derechos de la mujer se oponen a los derechos del no nacido, que es algo que los pro vida no encontramos, que no existe esta oposición. Existen dificultades para todos, como en distintas preguntas o interrogantes éticas de la vida. Pero que los derechos no están opuestos. Y por eso que el gran lema en América Latina, acuñado por la aplanadora, pro vida argentina, es salvemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas. Por lo menos popularizada, ¿no? No quiero ofender a nadie acá que la haya tal vez acuñado en otro país, pero popularizada en Internet y asumida por la causa pro vida en idioma español, por supuesto. Entonces, es importante hacer este ejercicio para mí, ¿no? Para evitárselos a ustedes, de ver la acidez, el odio con que se reporta esta película. Diciendo que el ejemplo de Abby Johnson es mentira, que nunca pasó, que nunca hubo ese aborto, ¿no? Tratando de presentarla como una mentirosa. Como si fuera cuestionable, supongamos que efectivamente Abby Johnson mintió y eso nunca pasó. Vayamos al hecho principal, que es, ¿qué cosa se ve en una pantalla de ultrasonido cuando se realiza un aborto con una aguja dentro del vientre de la niña que quiere abortar? ¿Qué sucede con un bebé de 14 semanas de engendrado? ¿Qué sucede? Sucede exactamente lo que Abby Johnson describe. Entonces, véanlo. A los pro-aborto, a los pro-choice, les decimos véanlo. Y después discutan, ¿no? Gracias a Dios, como digo, esta película ha sido un éxito de cartelera inesperado. Y gracias a Dios, los hermanos hispanos que manejan el inglés y que están en Estados Unidos, tenemos que ir masivamente a apoyar esta película. Llevemos amigos, incluso amigos que están en duda, jóvenes, hispanos, llevemos a nuestros amigos a ver esta película esta semana. Y luego, hagamos todo lo posible para que la película sea conocida cuando la película salga en español. Tengan la certeza que nosotros vamos a estar siguiendo esta película para asegurarnos que tenga los frutos que la película merece, porque es una película auténticamente valiosa y un recurso para que muchas personas que están en duda, muchos jóvenes que han caído en la moda de oponer el derecho de la mujer al derecho del no nacido, abran verdaderamente los ojos. Que tengas un buen día.